Y ya hice un jaladero ya bien feo, ay dios mío, no era este, con razón se le había atorado todo. Uy no, es que es otro mío, estamos, por no haber hecho un plano, quedó todo bien enredado. Bueno pues, después del éxito obtenido aquí, en la casa del ingeniero, ya pusimos este andamio aquí. Que nos vamos a ir, a quitar ese foco para poner la instalación. Se veía todo bien, porque ahí estaba la entrada, sin embargo iba a faltar otra. Porque aquí nada más había una, es la que llegaba aquí, a este enchufe de la pared. Pero faltaba de dónde iba a agarrar la corriente y no se había dado cuenta. Aquí le sucedió una tragedia terrible, vamos a verla. Vamos a aprovechar aquí el piso que hicimos, miren ya, formalmente, ya lo vamos a utilizar. Entonces ya vamos hacia arriba. Aquí, aquí mero, ay, ay, ay. Entonces vamos a pasar primero corriente y tierra a llegar hasta aquí. Va a ser la primera. Pero vamos a venir desde acá, miren. Vamos a ir desde acá, tiene que pasar. Ahí está la guía. Entonces aquí lo vamos a amarrar, para de aquí pasarlos los dos. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver cómo los amarramos. Le acabamos de poner, ya está toda la guía. Y esperamos que no se haya metido una abeja, porque se metió una abeja, eh. Ahí vamos a ver si los tiramos. Aquí se va a ver si el cable se jala o no se jala. Miren, es para estar bien conscientes de que sí. Si existió el éxito o el fracaso. Ahora sí, la cosa va a ser por aquí, miren, ahí está. Se subió conmigo el muchacho. Miren quién viene aquí. Miren nada más quién viene, mi ayudante. Se subió el muchachón. Ay, es mucho. Miren, se subió. Ay, qué muchachón tan guapo. Pues aquí viene la guía, miren. No sé si es esta o esta. No va a ser esta. Ah, sí, ahí tienen los cables, miren. Este ya tiene metido todo. Ya nos puedo hacer meter esto. Lo que no sé si es esta. Híjole. Le voy a grabar un poquito. Si es esta se va a atorgar y si no es, no se va a atorgar. No sé si sea esta o no sea. Ya no me acuerdo cuál es la guía. Me sigue a donde quiera que ando. Miren lo que anda. Se subió conmigo el muchachón. Qué valiente, muchachón. Ya ni yo soy así de valiente. Bueno, entonces seguimos viendo porque... Aquí vamos a tener una bronca. Que ya no sabemos. Ay, ay, ay. Es que sé que está chino. Y le llega liso. A ver, lo voy a jalar otra vez. Hasta ahí se ve hasta dónde está. Ah, era otro. No era este. Es este de acá, miren. Híjole. Es este. Y ya hice un jaladero ya bien feo. Ay, Dios mío. No era este. Con razón se le había atorado todo. Uy, no, es que es otro, miren. Estamos... Por no haber hecho un plano, quedó todo bien enredado. Este era. Pero ya saben a dónde llega. No llega aquí. Si no llega acá. Hay que ver por qué hicimos esto. Hay que volver a estudiar todo, ingeniero. Ay, disculpe usted. Híjole, ingeniero. Todo está mal hecho. Vamos a ver. Ahorita les decimos cómo está la cosa. Porque aquí hay un error muy grande. Ingeniero. ¿Por qué no me habías dicho? Ay, disculpa, ingeniero. Bueno, pero como no tengo plano, lo vamos a hacer aquí. Este es un video que va a servir de plano. Este cable que vemos aquí, esta instalación, o esta guía, fíjense a dónde llega, para que no se nos vaya a olvidar. Esta guía llega aquí. Aquí llega. Aquí. Por una extraña razón llega aquí. Es este. Observemoslo bien. Este. Este, que se vea bien. Este. El que tiene el piquito. Ahora vamos a ver el otro. Ahora, este. Bueno, vamos a hacer otro video. Este, que es donde acabamos de conectar estos cables. Llega aquí a donde está el ingeniero. Atento, miren. Aquí. Exactamente aquí llega. Míralo. Ahí está. Aquí está el ingeniero viendo. Aquí le está viendo que es cierto. A ver, ahorita lo voy a mover, ingeniero, y me gritas. A ver. Tú me gritas, eh. Tú me dices. ¿Sí fue? A ver, ya recalaremos otra vez. ¿Qué es lo que sigues? Sí, mira. Ahí va el nuevo ingeniero. Tú me dices. Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya lo tenemos. Ya está este plano hecho. Ay, Dios mío. Qué difícil se está poniendo. Vamos viendo. Ahora sí, cómo lo vamos a conectar. Ahora, ingeniero, vamos a ver este. Ahí te lo encargo, eh. Tú me dices cuando se mueva. Ah, mira, sí lo está viendo, ingeniero. A ver, ingeniero, si estás bien atento, eh. Híjole. No, de veras que sí es un ingeniero. A ver, ahí va otra vez. Sí, ¿verdad, ingeniero? Mira cómo está de atento. A ver si es cómo solucionarlo, muchacho. Cómo solucionarlo. Y cómo lo vamos a hacer para meter la corriente. Bueno, eso lo vamos a pensar ahorita entre tú y yo, ingeniero. Pues aquí hay un error. Se va a tener que hacer un hoyo. Aquí está el taladro. Y aquí está el ingeniero que nos dijo que había un error. Hay que hacerle otro hoyo porque no pasa la corriente. Tiene que pasar. Pero no necesita que pase aquí. Aquí es un... Este... Aquí es un conector. Quién sabe cómo va a estar aquí la cosa. Pero vamos a ver. Todavía no estamos seguros. Hay que estudiar muy bien el cable antes de hacer el hoyo. Porque no... No está bien esto. No va hacia donde debe ir. Está muy mal. Entonces vamos a tener que hacer un hoyo. Bueno, pues vamos a hacerle el agujero. No queda otra. Ahí vamos para arriba. Contrita al lado. A ver qué hace el ingeniero. A ver si no se asustan. Aquí va a tener que ir. De aquí. Ahí va a ir. Bueno, esto sucedió por no tener un plano. Recordemos que tiene que haber un plano de electricidad para poder guiarse. Aquí estaba puro cálculo. Por eso le pasó todo esto. Así que... Les recomendamos que siempre se acercan su plano. El agua. Drenaje y electricidad. Así que Luisinho. Para la próxima. Haz un plano. Híjole. Se está tratando en algo. Vamos a ver si sale por ahí. Tiene que salir por aquí o por acá. Tiene que agujerar la pared. ¿Crees que ya se ha hecho perder todo muchacho? ¿O qué? ¿Quiere agarrar el taladro de él? Ay. Nomás no me hace tumbar muchacho. ¿Por qué entonces? A ver que salió. Vamos a ver lo que está saliendo. De aquel lado. Cuidado. Ojalá no haya salido por un lado indebido. Vamos viendo. Ahí está el taladro. Ah. Salió muy bien. Miren. Exactamente por donde quería. Ah. Qué bien. Miren. Acá está. Exactamente por donde queríamos muchachos. Mira por ahí. Aquí está. Vamos a hacerle una toma. Bueno. Voy a tener otra cámara. Bueno. Gracias a Dios. Así estuvo. Nomás que no se oye caer el taladro. Porque entonces. Bien. Ahí viene saliendo. Es un buen lugar. Aquí está. De aquí nada más se conecta aquí y fácil. Bueno. Pues gracias a Dios. El chico es conectar esas dos mangueras. Otra se les vamos a enseñar. Y hay que estén conectadas. Ay. Ya nos salvamos. De milagro. Gracias a Dios. Así se cierra esto muchachos. Y hay que conectar esa manguera. Y ahorita se las enseñamos. Gracias a Dios. Así fue. Mira Elvia. Aquí ese no es para el YouTube. Tuve que hacer otro hoyo. Mira ahí. Porque si no. No iba a poderse conectar aquí. Aquí. El primo lo dejó para un apagador. Y aquí yo no ocupaba apagador. Ocupaba enchufe. Ya nada más. Y yo sin saber. Ahorita ya llevo como dos horas aquí haciendo esto. Le agujere por aquí. Lo bueno es que tenía la broca. Y salió por acá. Ahora esto lo tengo que conectar aquí con otra manguera. Por eso es mejor hacerlo uno. Porque uno ya sabe cómo lo quiere. Bueno. Pues ahí está la cosa. Ahora aquí me voy a entretener otro día más. Ni modo. Ahora aquí la cosa es. Que la manguera tiene que entrar por aquí. Hay que agujerarle hasta que se haga grueso. Vamos a ver si es cierto. Ni modo. Así es la vida. Los errores se están hechos. Pues para remediarse. Si es que se pueden remediar. Si no se tumba la casa y se hace otra. Cuidado. Esta manguera. Tiene que entrar por aquí. Y este no lo he hecho. Pero todavía no entra la manguera. Mira. Así que nos vamos a hacer que ayudar. Con una varilla y con un tío. Tampoco a mí. Hasta parece que es un sueño. Es como un sueño. Esto es un sueño muchachos. Si les queda cierto. Todos estamos soñando. Esto es un sueño. No se te ocupen. Es verdad. Parecía un sueño. Realmente. Una pesadilla. Y Luisinho creía que iba a despertar. Diciendo. Ay. Qué bueno que te dieron un sueño. Porque estaba bien difícil hacer esto. Ay. Timo es mío. Casi ya entra. Hijo. Qué mentira. Si esto lleva mucho. Mucho. Ah. Pues saben qué. El cable que se meta así. Si esto ya es una manguera. ¿Cuál es el problema? Es verdad. Esa ya es manguera. Ya. Así me edito que pase el cable. ¿Cómo no? Pues que no quiere pasar de otra forma. Luego aquí le ponemos el cople. Y listo. No vale que el cople. Lo importante es que pase corriente para allá. Si. Si hay que se pase el cable. Mira no pasa nada. Directo. Así. Aquí nomás le voy a meter una manguerita. No me va a pasar nada. Miren. ¿Por qué es esto? Bueno. Como ya está hecho el hoyo. Pues por ahí vamos a meter el cable. Aquí así. Esto es como si ya fuera una manguera. Pues ya es una manguera. Y además se le pone ahí. El codito. 45. O 90. Lo que lo íbamos a poner. Yo creo que 45. Y por el otro lado igual. Bueno. Ya se salvó la cosa. No. No señor. No era conveniente. Y el ingeniero estaba muy enojado. Dice que se tiene que poner la manguera. Así no. Él dice. Escárbale. No se puede hacer eso. Dale duro hasta que hagas el hoyo adecuado para la manguera. Estoy enojado. Debes ser bien las cosas. Soy el ingeniero. Tienes que hacerme caso. Así no. Las cosas al aventón no. Aquí tienen los instrumentos. Todo lo necesario. No seas flojo. Escarba bien. ¿Lo quieres perder ingeniero? No. El ingeniero no tiene miedo a nada. ¿Eh? ¿Qué le van a darse bien de miedo? Si estos son ingenieros de los buenos. Bueno. Pues ya metimos la manguera muchachos. Gracias a Dios. Miren. Ahí estuvo. Ahí está clarito. Bueno. Pues ahora que salga el cable. Pero por el otro lado. Y el ingeniero no estaba de acuerdo. Decía que así no. Decía. Aparentemente se ve que sí. Pero. Ahí tiene que haber una manguera. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué te va a flojer escarbar hasta que salga la manguera? Ahí tienen los instrumentos necesarios. El taladro. El martillo. El cincel. Adelante. Escárbale. Porque yo soy un ingeniero. Y a pesar de que crees que no me doy cuenta. Si me estoy dando cuenta. Y estoy enojado. Se ve bien. Está bien. Pero no. Casi está todo listo. ¿Qué te cuesta? Haz un último esfuerzo. Porque yo soy tu ingeniero. Y soy tu nieto. No me hagas quedar en vergüenza. Bueno. Vamos a ver. Ahora sí. Ya hicimos el hoyo. Gracias. Y la manguera también ya la pusimos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No me convences. Tienes que hacer que la manguera pase por ahí. El hoyo no es suficiente. ¿Qué te cuesta? Adelante. Haz un esfuerzo. No hay que hacernos quedar mal a todos. Porque todos sabemos que tiene que haber una manguera. Que traspase de lado a lado. Ese hoyo no es suficiente. Porque ahí el cable puede hacer un corto. Algo puede pasar. Un esfuerzo. Te vas a arrepentir si no lo haces. Hazlo. Bueno. Aquí vemos que se logró traspasar. Con tu manguera. Ahí salió la manguera. Y luego le vamos a dar la curva. Ahí se les pasó completamente. Bueno. Ahora sí eres digno. Digno abuelo de un gran nieto. Digno alumno de un gran ingeniero. Así que. En el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver ahora sí la instalación. Y esperamos no vuelvas a hacer pasar vergüenza al ingeniero Luisinho. Porque todo se puede hacer en la vida. Principalmente cuando tienes alguien por qué hacerlo. Y en este caso es tu ingeniero. En el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver tu instalación. Y si la haces bien. Y si lo pones todo bien. Y que te quede bonito y bien. Así debe ser. Un buen trabajo. Ahí estamos en contacto muchachos. Denle consejos al Luisinho. Y si lo pones todo bien.